Blue Demon y el cuento del Diamante Azul, mira el Diamante Azul, no te preocupas para la gente de la familia. Y dímelo en mi cara cuando me tengas enfrente este 2 de julio, los esperamos a todos y van a ver, el D&T de la lucha libre va a acabar con toda esa bola de ancianos.